Música Fierro sobre la acusación de la nación Es injusta ¿Injusta? ¿Por qué? Claro ¿Por qué es injusta? Eso se va a averiguar más luego ¿Se nos va a decir en el medio de comunicación? ¿No te van a defender? ¿No te van a decir? Realmente que sí ¿Por qué? Porque vean miren miren para acá fue a fuerza fue en frente a mi casa en la calle 4 como fue que yo no tengo que ver con eso a quien yo no mencionaba nadie y y y